Bienvenido a Silent Hill salimos del baño donde estaban los urinales medianamente limpios con caca y bueno, fuimos hasta ahi, no pensamos mucho porque como pasa siempre no sabemos que hicimos antes agarramos la estatuilla no, era una muñeca de cera y bastante derretida cierta la muñeca como pueden ver que carajo si y esta es la tablilla de cerdo cerdo lo tengo dibujado carta de mary, foto de mary cosa de mary, escopeta de mary nada mas bueno, si se sale vean las otra voz estamos viendo que en la puerta recién no probamos todas estas puertitas no probamos y esa de ahi tampoco y esta de aca tampoco asi no te estabas poniendo mucho el teclado cierto? no, es que creo que no encuentro la tecla que busco no, pero no lo acabamos pueden ver que estamos mas iluminados que es eso? ah, entonces pueden ver que estamos mas iluminados porque pusimos un foco extra no saben el que le moque es esto no mira, si nos podes con el bicho que ya mataste de ochenta pero no pero deja de escupir ooooh el que va al piso lo que estan parado el descolido choto ese para ahi agora un baño otro baño? en serio? este lugar esta composto de baño el ruido ese me esta matando kill him como queres que? ahi se quedo quieto pisalo piiirre venia aca tutorial como va a matar el monstruo? de silencio si buscas en el momento de la verdad piiiirre bicho donde estan? ah bueno apaga la luz no? no se puso el pie tomalo che para como lo disparo con ahora si lo mate de taladro ladino ah esta esta otra trablilla si otra trablilla de la seductora la sexy bitch una tablilla porno eeeeh una de playboy la tipa en bolas ahi es seductor todo para no poner tablilla obscena habria que ver como es el dibujo segun seductor para el tipo no se tiene escrito seductor ah habia algo que saltaba y ahora veo que es como agua si agua bueno agua vamos a dibujar a ver si completamos todo 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 ah si hay cuartas ahi como mas interiores que no se puede entrar eeeh si pero es el baño no no un minuto fijate en el mapa aqui no se como no se como era a través de los bichos que hay como una puerta oculta te acordas de eso? mmm ves de eso? no pero si no creo que podamos entrar nos vamos a la otra esa que es como un pasillo largo que es como un pasillo largo estamos cuando salimos porque en el ultimo video querian que siguiéramos no arriba en el costo de las celdas ah de arriba querian que siguiéramos asi que vamos a hacer un video de este a pedir a nuestro querido publico si mmm ahi esta ahi esta pero los tambores rituales mágicos ah aca salimos porque habia algo feo no estaba aca no habia un barrio no estaba algo habia si habia un bicho encerrado o no? o bicho o manos que salian vas a tener que probar todas las puertas igual hay algo adentro justo cuando esta el bicho adentro ve esta la tablilla opreso lol eso pasa por asustarme y salir no me jodan no se puede forzar pero anda y ahora por donde salgo? voy a pegarle con un tubo a esta el tiene una fotito de chris la pade se enojo porque le pegue dios hace lo que quieras sabes? a mi no me importa si no esta anda pero me dijo que esta bien cerrada creo que tocaste la reja y no la puerta que es eso que es eso es algo sexy que se escuche desde el básico no me jodan no me jodan rishiburu mmm ah pintura ah pintor yo pensé que era el tini píntameee oh mierda que casa 436 personas en un recital ah las conto o así así tiene el nombre el cuadro la casa prendía fuego hombre ardiendo es una casa no es un hombre no pero ese es el titulo chabón veo que en la prisión te dejan tener pinturito wow era un artista nato mujer volando osea así no? sos un asco de pintor por eso te encerraron se que el arte es subjetivo pero por favor hasta yo puedo hacer eso y bueno era para poner artista a los pobres choros creo que no hay mas ya esta ya esta y que ganamos con eso? perder tiempo de nuestras vidas bien ahora queda el pasillo arriba mira hay una puerta ahi que no fuiste esta todo close no ahi arriba es para las celdas esas no pero si no se puede entrar porque esta todo cerrado ah esta close pero esta establilla en alguno video? para que sirve? ni idea seguramente hay que ponerla y al menos no pecar eso bien anda a ver cual esta no me gusta nada de ese mp3 son tambores de ritual osea no hay otro no hay otro nombre para esa cosa no hay otro nombre para esa cosa para como se te das cuenta oh mierda a pegar con un palo hay un palo creo que son balos pero que vas tus balos hacen con el palo lo mismo? que hubo el trasero le vas a hacer a los desaylegilados? no no es una botella de whisky cartucho de rifle no manda a caer estoy ciego no va esta ebrio que no va esta pensando una botellita de whisky no esta pensando en un buen chupi todo el dia todo el chupi ahi y dice si estoy tomando agua que agua? hay ropa manchada de sangre es vodka pero vente por las vanas de rifle y ahora que? donde vamos? y porque ahi revisaste esas no? es que ahi creo que hubo algo feo tambien voy a volver no te vas a tener que enfrentar a lo feo bueno nos quedan y si lo feo es virales voy dale con los tambores lo que voy a decir antes de quedar tambores cortan el mp3 es como ahi esta te pasaste un poco si no? maybe ahi esta me dije que si cortan el mp3 no no para nada se la abre otra vez? estuvieron haciendo ritos satanicos por eso y cosas raras te dije que sonaba feo el lugar pero se escucha igual que donde veniste pero mas fuerte es ese cerdo ay joder esta en el piso de arriba es el mismo ruido que se escuchaba en los otros cerdos pero aca es mucho mas fuerte no pero el lato se volve no pero el lato se volve oh que? oh se baila tambien no no se puede muy bien dejame entrar no se puede no se puede te vas a morir te vas a morir te vas a morir no se que es una vida exotónica es tónica no 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 es gato gato el poder de la vida a ver fijate que raja no revisa esa de ahí la primera si la tercera después del bicho al lado bicho que? para como? es sexy es un baile de cortejo hay otro ahí pero se escucha lo fuerte se escucha desde aca y me saque el audífono deja si ah mira la primera puerta tambien lo aprobamos y aca? sexy beast y ahi? no estamos mal en el interior yo no me lo he hecho por eso por eso despues no me lo he hecho por eso ya te podes poner una película al fin ingresa no jajajaj vine hasta aca para decir que era aaaah no no se ha rato de la reja no había visto la reja vamos a ver las otras mira tenes como otra puerta de salida que se yo que es cinco puertas arriba pero quede encantado con ese baile de cortejo asi baile de cortejo con ese ruido aca estan los tambores pero ahi adentro es la reja la reja no entiendes es como que agarraron un gato y lo metieron adentro de una bolsa y lo agarraron a golpes eh tampoco son asi o era un cerdo o era un cerdo o era un cerdo vine hasta aca para ver que la puerta se cerraba esta no no ya habian entrado dice ahi ya habian entrado es posible eh ah no no pero lo que tenia enfrente esta cerrada pero podes pasar a la otra habitacion lol que si no pero que ya estuve pero yo lo mataste si lo mataste a un bicho cierto lo viste todo el rifle adentro mmm para que hubo un otacete si mas podrido que esta que si esta rechito no sabes hace cuanto que nadie pisa este lugar es que es que es que si no te fijas en la en la en la silent hill es todo nuevo y de repente se pone todo asi tipo de walking dead cuando maria alguien es como que entras al infierno como entras al infierno eh no nooo me dejaste el micrófono recién y si viste eso que mentira lo acabo de probar no hay ni voz esta ahi lo acabo de probar en frente de todo el mundo toque mi hijo no se puede abrir pero no habia nada asi ves pero no habia nada es decir el mapa no marca nada que mentira voy a tener que probar todas las rejas de vuelta ya no te creo ah el piso ok so hay una tapa en el suelo pero no puedo abrirla necesitan una paranca solo queda una hendidura donde seguramente estaba la manilla la manilla la manilla ponele tiene un palo si pero es para pegar no es el mismo el palo para pegar que el otro palo y si le pone ahm esta hablando una de ahí no no es esa cosa para pegar no si si no te preocupas no intentes con las tablillas esas no 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 son cuadradas asi pero con las tablillas pero con las tablillas las tablillas ya no es ya no hay otra bueno pero seguimos buscando tenemos aquella puerta si tenemos una esa de ahí que esta no se si cruzando la reja que es inexistente no acá pero mierda hola atención al cliente estamos encerrado no sabemos como seguir bien bien y acá por que no entraste ahí mira pero la no me pude haber dado cuenta antes ahora tengo que dar toda la vuelta ya no sé si nos hará falta algo o mmm ahí va mmm no es que estemos cheateando estamos si estamos cheateando no nos queremos trabarme vos no te quedes yo creo que ahí está el servicio no no es ahí abajo no yo quiero saber que hacemos con la cochina escotilla mmm no no que? vengo atacando para que me diga que la puerta se sabe enjoy the silence bien significa que tenemos que ver que hacemos con la escotilla esa no podes ir a otro lado cierto? ajá estamos jodidos bueno a ver esperen resolvemos esto vamos hasta donde tenemos que ir y seguimos porque estamos en la nada para variar así que espérenos un minuto bien acá está ponen mapa si se dan cuenta donde estamos como esto no colabora en medio de la nada esa cosa si juegan ven una cosa así rectangular estamos en eso ahí están en el medio de esa cosa está esto y ahí van las sagradas tablillas si hay que ponerle si hay que ponerle un orden estamos tres pecados ah hacerse de doctor es un pecado hermoso si tienen que ser todos feos pensé que eran siete para colmo no tres nos quedamos cortos con los pecados tenemos que ver como dovey de harry potter como como un elf opresor bueno anda a saber cuál es el pecado de ser opresor creo que van con los colores no no las viste así de onda de donde vayan ¿quieres el ruido? no, pero la faquina ahhh esta cosa la re lenta ese cambio de mano hace lo que quieras men sabes el tipo está seductor es malo a ver el cerdo clotón también es malo a ver espero que pongan los dos juntos ahora ah ahí está mucho más rápido anda a ver que hay un cerdo pintado ahí no se mataste a alguien, Mel hermoso me hace acordar al amnesia el de la tipa esta Justin Justin si oh podes subir ahí hola ah acá se ahorcaba gente o no ya me mate eeehm y ahora que? tanto poner y ahora que? haz lo que quieras bueno un avance creo que ahí se ahorcaba gente así que ah ahora la ahorca esta prision es un poco vieja no? no ganamos nada a ver sentí un grito una de esas caminamos y encontramos algo en el proceso gira no podes dar vuelta toda la pura arena esto no se no se teóricamente era un patio interno o algo así y que poner una herradura para que? no no es por eso donde mierda saco la herradura? eso es lo que quieras ah esa servirá para abrir la mmm difícilmente si pues somos argentinos nosotros inventamos cosas para que funcionen no pero si fuese acá se robaría toda la cosa del piso y listo le haría un hueco como lo saqueba eh que se habían robado la el piso de madera de lo más local hermoso es genial que haces con el piso de madera? no se yo lo robo despues veo que hago me hacía falta mi casa tenía un huequito ahí con con tierra me crecí el pasto entonces pongo ahí es se ven todo así tengo ganas de ir al baño no no pero ubicarte bien en la no una de esas tengo que pero uno toca todo y no te es un campo de deporte donde estabas claro y ahorcaban gente en el campo de deporte hermoso en un en una prisión ah ya es como donde hacen ejercicio la traducion y colgaban gente ahí están todos ejercitándose así mientras colgaban gente ey no puedo hacer eso solo con eso con que podes combinar con la cera por que no clava la cosa así? a ver combinarla con la cera mmm no con la cera no es el fucking mechero yo quería mezclar no me si quiero poner la cera en el agujero primero tengo que agarrar no primero lo escribes con un uno no tanto cuesta escribir primero no que se vea mejor ups no quedo oscuro no por que toca? me olvido me confundo con los del recién evil ahí esta mal de reti con ves que era ya al principio lo hice mal pero era con el mechero no tiene sentido limitarse a reti a las pero la p... combinan todos juntos y a la miércoles combina eso con el mechero y con el ahí esta caro con tres manos agarra las... se vuelve... oh no pero... la cera no va a aguantar cuando haga fuerza con eso osea... si fuese cemento palabra igual importa la logica saltaras? y que otra cosa voy a hacer? has muerto intentalo de nuevo gracias por jugar como donde estoy? es la segunda vez que salta de algún lado como la tercera y sigue estando igual de jodido sigue estando a nivel del piso habría que salvarlo para b1f ok tengo cuatro puertas mira no tiene un tic tiene un tic de bien hecho nice para me parece que esta rata no puedo abrir a medida que me acerco a la puerta me llega un tufillo a algo podrido que sale de adentro un tufillo nunca un tufo o algo mas una apesta un olorazo si un olorazo o aca a ver podrido debe ser lo mismo si algo murio ahi adentro un siding hill un tufillo osea el tipo aparte de aparte de tomarse con un baño completamente podrido eh viste lo que vi no? yo que vos guardo un salvador rapido lo que sea ok dame un minuto se me buio la wea no tengo mapa de la zona que y me abris esto para que mierda ee f1 partido mmm que hermoso estamos en la morgue ok a ver miralo miralo a ver no creo que no se va a mover es que el ya esta traumado digamos ah beautiful esto se refrigela chicos bueno pero esta como medio abandonadito mira hay dos ahi estan haciendo cosas ops ee ahi tambien miren ahi hay una orgia de 1 2 3 son 3 tipos esta gente jaja no habia espacio deja de abrir el mapa no hay mapa quiero ver no hay mapa de la zona busca el mapa y despues abrirlos todo lo que quieras es que es un tick es un mapa si no me pierdo dentro de una habitacion jodet es el mismo copyp que el otro osea pero aun tienen alto rigor mortis la van a dejar en el suelo y no puedo ver el final ah saltaras saltaras vamos a guardar y digo que si este si me tiene que matar el chedi como que no ve el suelo yo salto y bogeaste el juego chabona good luck si se ha bogeado ah me entré una pestaña loca que bueno que lo guardaste ah pero por que mierda se bugea ahora es alto ok bajamos quedo congelado chabon no hubo una nueva animacion no hubo nada ok es que voy de dar una vuelta viste sigo bajando otro agujero realmente tengo que mantenerme dentro y que meterme ah meterme yo salto mientras no se tilde se tilda dale esta esta como cargando o no no esta asi porque cuando tocas escape cada vez cae peor el tipo y yo no se como no se quebra nada es que ya de pronto va a caer de cabeza y va a caer clavado asi un ascensor el ultimo ascensor que tuvimos perdimos a la tipa ah bueno mejor esa fue una mejora y nunca vimos a la otra pendeja caraculo no eres un caraculo deja de chorear ahora te jode nooo me bajan por choreo no esta en mi genie soy argentino déjenme ay majentine déjanos chorear esta en mi derecho todo el que tuyo tiene derecho chorear cuando quiera no es robarte chorear le damos todo con propiedad es como choripan loco no? estaba en el diccionario al final choripan? no es joda en la regla que ve en español dice que esta en el diccionario choripan quien no sabe que es no sabe nada del diccionario creo que nadie quiere saber el diccionario por que tarda tanto? ocho años pero joda y te acuerdas de los ascensores que nos hablas del tipo ese loco? tambien tardas ay si pero dale pero con ese tilde no? no tenes que tocar nada es que voy a tocar me puedo mover mira la luz me atraviesa parezco un faro bueno bajamos estamos ahora satanas ya que bajamos o bajamos ya mas profundo que el infierno estas ahi satanas? oh si estoy aqui como la bruja del 31 la bobo la bobo la bobo la bobo la bobo la bobo la boba posible guardar me gusta el posible guardar no guardar guardar todo tenemos un monton de hierro sobreescribí todo creo que sobreescribiste todo en el momento que te va a irse medio crazy para voy a dejar uno por las dudas siempre hay que dejar uno no pero ya esta ya ya esta? no ah siento que tenemos que cortar como uno o dos minutos no dale mas creo que tenemos que cortar como tres minutos peee yo dije dale mas es tu problema eh amor y paz hola pibetín que unas piernas excepcionales para las criaturas alien increíble de la cintura para abajo todo bello no 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 espero que el 3 este mejor hecho no voy a jugar el 3 si es igual a esto loco y eso pero este seguramente cuando vas a editar el audio se ve como si es que vos ves tu una rayita asi de pronto ese es un disparo y la música tambien como cuando entramos a la sala esa con los cerdos o queso yo a machi mas abajo loco ey satanás esta abajo del todo pero esto ya es muy abajo no se no se algo le disparé y algo se cayó uy no lo que esta en las rectas no yo no lo pongo a esto no! no! no 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 no!! yo digo no 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 viste quien es? y le este está inquietino yo pienso le voy a pegar a este giro que se va a morir ¿Y de abajo? Pidimos a ver a Satanás Este es Satanás No importa ¿Y de abajo también te quiere mucho? ¿Estás tirando sin uno o sin uno? Yo te meto Y ahí hay 3 Pyramid Head Qué hermoso Pyramid Head Uy ¿Te imaginas el Pyramid Head saltando entre los huecos? Al cabeza especial No ¿Se lo va a guardar en inventario? Siii ¿Viste lo que era eso? Pegamos ¿Es lo mismo que tiene Pyramid Head o no? Si Si juegan a Si juegan a LOL Es Trindamer Si es igual Solo que el otro pega más rápido Vamos pero con esta podremos matar a Pyramid Head Si No soy de los críticos que pega Nunca en tu vida No joda No joda ¿Cómo voy a correr con esto? Lógica de cualquier juego Si lo tenés en la mano no podés correr Pero si lo tenés en los bolsillos así En el trasero Depende donde lo guarde Porque no tiene bolsillos Mira Pesado Libian Pesado Libian Joder Si 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 No se puede No se puede No, creo que no tengo que pegar el pirámide No, y si te bajes No me importa Ahí está, no digo si te lo... Pirámide Head es como Nemesis No, pero Nemesis lo matabas como... Se moría siempre Si, si te haigías, ¿con qué? Ahí está, mira, te he hecho mano ¿Me hizo mano, really? Pero es que Nemesis estaba... Se hacía el grande y lo mataba rápido ¡Ay no! ¿Por qué bajaste? Es que hay una escalera diferente Vamos a pegarle a los bichos estos Vení, vení, vení Seguro los parto a la mica Como los vio la pirámide Head Si, matenlos, rápido eso antes de marcar Uy no Te haig Hasta que el tipo maneje ese cuchillo No, 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 no No va a estabar Pero es medio inútil, ¿tá no esa cosa? Si, no, está buena Con eso tomo una posse inundación Yo pensé que iba a ser el arma definitiva de Pirámide Head Por eso era tan pesado Yo también, pero prefiero dispararlo ¿Cuántos son? Más de uno Tiene aliento Tienes aliento Tiene cara culo Tiene aliento Tiene aliento culo No al aliento Colgate 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 O sea, para que sea desodorante Y aparte Mira eso ¿Qué es eso? Es una escultura típica del Minecraft Muy fea ¿Hay que girar las cabezas? Se bullo No, no, es lo mismo que recién cuando ves las cosas No, no, no No, no salía Es que te digo, no te está funcionando No, no te está funcionando bien el teclado, chabón ¿Cómo está esa que está dada la vuelta? Algo te... Algo happened with your face, man Supongo que tendré que probar las cuatro formas hasta que alguna entre Se ha escuchado ruido O es de eso que hasta que no encuentras para qué es No funciona Aunque lo pongas correcto Odio eso Pero... No, creo que así no se puede quedar Porque si no... Ahí está No, pero con el tiempo que toma Ok Esto se abrió recién Creo Mirá, me inquieta como un farol La lumbra de atrás también Sí, te la pasas, chabona ¿Ah? ¿Ah? Una vez se tiene que abrir algo acá Mmm... Ah, debe ser con eso Cada puerta consigo Para, hay una escalera ahí Ah, esto no es... Es una escalera Que debe de bajar más todavía Sí, no sé para qué quiero bajar más De todos modos, ya estamos muy al tiempo, men Muy al tiempo Ok Es tan feo Te lo dejo ahí Bueno, guardemos rápido y se va a quedar guardado La puerta desapareció Entonces, ¿cómo haces? Necesitas que esté la puerta abierta pero que te abra todo lo demás Hay otro de silencio así, pero tiene ojos verdes No amarillos Ok Bueno, después vamos a descifrar qué hay que hacer Esperamos que les haya gustado esta parte de Silent Hill Y nos vemos en otro video Bye, bye